Con respecto a los valores de las naftas, las empresas dijeron, la situación es insostenible. En noviembre se llegó a un acuerdo para dar un sendero de precios, pero bajo determinadas circunstancias que ahora han cambiado y mucho, aseguraron desde una de las compañías líderes del mercado. Si bien la inflación acumulada en el periodo es de 42,2%, el dólar subió 40% y los combustibles aumentaron 24%. Está claro que la situación es insostenible y que el acuerdo está caído de hecho. La última decisión del Banco Central de negarles además a las petroleras el acceso a dólares oficiales para sus importaciones es otro factor que pesó en la decisión de las compañías de dar por finalizado el acuerdo de precios de los combustibles. Veremos qué trae aparejado esto para todo el país y por supuesto para el campo también. ¡Gracias!